En el año 1778 comenzó a funcionar en Cozentayna el molino papelero en el que hoy encontramos la cooperativa Cartonaje Saitana. Después de 200 años de actividad, la familia Merín, propietaria del molino desde 1911, anunciaba el cierre de la empresa. Esta resolución acababa con una de las industrias más antiguas de la capital del Comtat y con la fuente de ingresos de decenas de familias de la localidad. Pero los trabajadores del molino no se resignaron. El cercano pico de Aitana, cumbre de la provincia de Alicante, inspiró al grupo de empleados que decidió hacerse cargo de la empresa para dar nombre a la cooperativa que constituyeron en enero de 1977. Fue una decisión arriesgada que comprometió incluso el patrimonio personal de los 17 socios promotores. Sin embargo, tras años de sacrificios y esfuerzo, los fundadores de Cartonaje Saitana vencieron las dificultades y aseguraron no solo su futuro, sino el de generaciones venideras. Aquella determinación dejó como legado el mantenimiento de una tradición que lleva arraigada en los márgenes del río Serpis desde la segunda mitad del siglo XVIII. Hoy, superado ya con éxito el primer relevo generacional, Cartonaje Saitana sigue ofreciendo oportunidades de empleo, crecimiento y riqueza a la población de Cocentaina. Una plantilla de socios joven y entusiasta es su mejor garantía de proyección y futuro. Actualmente, Cartonaje Saitana es una de las principales empresas del sector en España. Muchas cosas han tenido que cambiar y, sobre todo, se ha realizado un gran esfuerzo inversor para convertir a la cooperativa que desarrollaba manualmente todo el proceso de fabricación del cartón en una moderna empresa de reciclaje. Para empezar, la fábrica ha quedado en una sola planta. Las viejas naves de secado, que aún se conservan, son ya solo testimonio de piedra, que recuerdan los años que pasaron los socios mirando al cielo. Porque hasta hace bien poco, las láminas de cartón se tendían a mano y su secado quedaba al capricho meteorológico. Humedades y lluvias obligaban a paralizar la actividad y limitaban seriamente la capacidad de producción. Ahora, todos los meses son buenos. El mercado y la audacia de los directivos serán quienes pongan el único límite para la expansión empresarial. El túnel de secado, que es la más reciente de las innovaciones tecnológicas incorporadas, ha hecho posible abarcar más pedidos, multiplicar considerablemente la capacidad de producción e incluso iniciar el proceso de internacionalización, accediendo a nuevos mercados en el norte de África. Así, la adecuada tecnificación, la racionalización de la producción, la reestructuración de las instalaciones y la destreza y habilidad en el trabajo manual, cuyo conocimiento se ha transmitido de padres a hijos, han permitido aumentar notablemente la productividad, concentrando en la tercera parte del espacio más del triple de la fabricación que hace tan solo cinco años. Al mismo tiempo, se ha incrementado la calidad del producto final, se han mejorado las condiciones laborales de los socios y se ha reducido la necesidad de recurrir a contratación externa. Un dato ilustra el crecimiento de la cooperativa. Hoy se producen hasta 10 toneladas de cartón gris compactado al día. Agua, papel y cartón. Ingredientes modestos que se reciclan para conseguir una nueva materia prima mediante un proceso absolutamente respetuoso con el medio ambiente. El producto final que fabrica Cartonajes Aitana es cartón gris 100% reciclado, sin ningún tipo de tratamiento o aditivo químico, sin lacados, pinturas ni colas, cuyas aplicaciones a lo largo de su historia han sido muy diversas. En un principio, se utilizaba básicamente para la elaboración de pernitos para zapatos, maletas y cuellos de camisas. También la utilizaron los artistas falleros para la construcción de sus monumentos. Hoy en día, en cambio, la mayor parte de este cartón se destina a tapicerías y estructuras de sofás y a la fabricación de material de oficina, especialmente carpetas. Muchas y variadas utilidades, pues, para este cartón, que se obtiene por un proceso muy simple, pero que contribuye a alcanzar un objetivo muy complicado, conservar el medio ambiente. El cuidado del entorno es una actitud incorporada al ideario de esta cooperativa y uno de sus compromisos más firmes. Por eso, además de observarlo en todas las fases de su proceso de producción, Cartonajes Aitana se dedica también a la destrucción certificada de cualquier archivo o documentación, a la recuperación y embalaje de todo tipo de plástico blando. Incluso las aguas utilizadas son completamente recicladas en su propia planta de depuración y recirculadas, resultando de ello un vertido cero al río Serpis, puesto que el mínimo residuo sólido producido es totalmente retirado por un gestor autorizado. Cartonajes Aitana, después de 30 años, continúa manteniendo una tradición secular y practicando un ecologismo activo, que hace un llamamiento a toda la sociedad para que se implique en su mismo propósito. Será más fácil, ahora que todos somos un poco más conscientes de que los periódicos, revistas, papeles y embalajes que depositamos en los contenedores azules sirven para sostener un modelo de producción basado en el inquebrantable respeto a nuestro bien más preciado, el medio ambiente. Gracias por ver el video.